Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el día jueves de la tercera semana del tiempo de cuaresma, ciclo B. Hoy escuchamos una queja amarga de Dios por medio del profeta, una queja contra su pueblo Israel porque no cumple la alianza que había pactado, no escucharon, caminaban según sus ideas, me daban la espalda, dice Dios. Es inútil que se sucedan los profetas enviados por Dios, ya puedes repetirles este discurso que no te escucharán. La sinceridad se ha perdido, se trata de una acusación que clama al cielo. Aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios. A Jesús algunos tampoco le escuchan ni le hacen caso, para no tener que prestar atención a lo que él dice que es incómodo. Buscan excusas. Hoy una que es realmente poco razonable, que lanza a los demonios en connivencia con el mismo Satanás. La respuesta de Jesús está llena de sentido común. Un reino dividido no podrá subsistir. Lo que pasa es que sus adversarios no quieren reconocer lo evidente, que ya ha llegado el reino prometido, que ya ha llegado el que es más fuerte que el maligno y está entablando con él una lucha victoriosa. Es que si reconocen esto, tendrán que aceptar a Jesús como el Mesías de Dios y hacer caso del testimonio que está dando. Contra los que se quejan Dios en el Antiguo Testamento y Jesús en el Evangelio, son los del pueblo elegido, que oficialmente se consideran mejores. Pero se ve que eso mismo, de alguna manera, les inmuniza contra lo que diga Jesús y no saben escuchar la voz de Dios. No hay sinceridad en su corazón. No quieren ver la luz. Jesús les acusará en otras ocasiones de pecar contra el Espíritu Santo, de pecar contra la luz, no queriendo verla, a pesar de que sea evidente. Preguntémonos, ¿estamos nosotros mereciendo de alguna manera esta acusación de Jesús? Estamos causándole una desilusión en nuestro camino cuaresmal de este año, que ya está exactamente a la mitad. El Viernes Santo, durante la adoración de la Santa Cruz, cantaremos una lamentación que el profeta pone en labios de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Tendremos que sentirnos aludidos? En el rito del bautismo hay un gesto simbólico, el es de ta o ábrete. El ministro toca los labios del bautizado para que se abran y sepa hablar, y toca sus oídos para que aprenda a escuchar. Dios se ha quejado hoy de que su pueblo no le escuche. Se podría quejar también de ti y de mí, bautizados y creyentes, de que somos sordos, de que no escuchamos lo que nos está diciendo en esta cuaresma a través de esta pandemia, a través de los acontecimientos del mundo, de que no prestamos suficiente atención a su palabra bendita. La Virgen María, nuestra Madre, es modelo y maestra en esto, como en otras tantas cosas de nuestra vida cristiana. Nos ha dado la consigna que fue el programa de toda su vida. Hágase en mí según tu palabra. Y como dijo en las bodas de Caná, hagan lo que él les diga. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias sin necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Sirvamos a Dios con alegría, seamos luz y sal de la tierra, y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.